La clave es buscar gallinazos, a pesar de que venimos altos, es observar en punto de aterrizaje, en punto de aterrizaje va a estar donde está este kiosco rojo, vamos a ver, todavía no lo he decidido porque no sé cómo está de cable la zona, hace mucho que nos aterrizo ahí, vamos a tener a observar si nos aterrizamos ahí y si nos aterrizamos aquí en ese procederio grande. Vamos a ver cómo está el viento, vamos a definir, para aterrizar, cómo está el viento. Esto es lo más importante para mí, un viento limpio a la hora de aterrizar, y no puedo determinar en este momento que el viento, el viento debe estar como de allá para acá, vamos a ver si es verdad. Bueno Pablo, te voy a indicar cómo va a hacer el aterrizaje, acá el aterrizaje es que nos deje meter los pies debajo de la silla, los pies deben ir juntos y las rodillas deben ir juntas. Los pies debajo de la silla, los pies debajo de la silla, los tiene juntos, pies juntos y ruillas juntas, y simplemente cuando caiga al piso, muy Aha! Ok! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video